Música Hola, buenos días, soy María Parafaya Subelece y estamos con... Carlota Fernández Domínguez De Lafaya Jerónimo Magalés, Litoro Pascual y Abad Y el sector... Creu Coberta Del barri Sí Lo hemos tenido que repetir, pero lo vamos a repetir Porque aquí somos todos del barri Sí Y mola mogollón Vale, cuéntame, ¿cómo viviste la noche en la preselección? Pues la verdad es que fue súper emocionante Estar acompañada de toda mi comisión, todas mis compañías Porque, como te he dicho antes, era el último acto Y no sé, la verdad es que no tienes palabras porque al final Nunca sabes si vas a salir o no, porque todas somos súper válidas Pero fue emocionante escuchar tu nombre, un orgullo Todo un orgullo para poder representar así a mi comisión aquí en estas pruebas Así que súper contenta ¿A qué te dedicas en tu vida personal? Estoy estudiando y trabajando ambas cosas Muy bien, ¿qué estudias? Estudié Bellas Artes y ahora estoy haciendo una ingeniería en diseño industrial Y desarrollo el producto Un poquito largo el nombre Y difícil tiene que ser, seguro Te toca pensarlo muchas veces porque dices, ostras, ¿en qué orden iba todo? Pero sí ¿Carlota va a ser el nombre que va a sonar en la fondeta? Hombre, pues ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá Hay 13 posibilidades Hay 13 posibilidades, ojalá, la verdad Siempre tienes ganas de que escuchen tu nombre Y creo que Carlotas hasta el momento no hay ninguna Así que... No, diría que no Después de entrevistar a Casi Por eso, así que bueno Bien ¿Estás preparada para ser fallera mayor de Valencia? Sí También creo que durante ese año te preparas sí o sí O sea, al final sacas las ganas, la fuerza y la ilusión de donde sea Y eso hace que estés todavía más preparada Pero sí, por supuesto Y cuando seas fallera mayor de Valencia, ¿qué es lo que más te va a costar dejar de lado? Mi falla Mi falla, la verdad Yo soy todos los días en la falla, prácticamente como aquel que dice Y la verdad que dejar ese año a toda tu comisión Tener que verla desde otra perspectiva No como una más dentro de la comisión, sino como un alto cargo Pues es bonito, pero obviamente también les echas de menos ¿Vienes de ser fallera mayor? Sí ¿En el 20 o del 22? No, no, en el 20 Vente, vente Ya casi me he hecho la carrera Sí, casi Son cinco años Bueno, ahora ya como son tres más uno Sí, mira, podrías hacer carrera fallera mayor Sí, 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 totalmente Yo seguro que entraba y aprobaba todo con 10 Todas, yo creo que todas ¿Y después de esto te he preguntado? Me has dicho que si venías de fallera mayor ¿Cuál es el acto que recuerdas con más cariño o un momento? Pues mira, la verdad es que tengo algunos Sí que es cierto que el 2020 pues ha pasado ya bastante tiempo Y no los recuerdas con la misma intensidad Pero yo me quedaría con la ofrenda del 21, la de septiembre Creo que fue un acto que la gente estaba esperando con ansias La verdad, súper emocionada Yo recuerdo girarme, ver a toda la comisión masculina El apoyo que sentí de toda la comisión porque se vistió muchísima gente a pesar del calor Fue algo con lo que dijimos, vale, de verdad estamos volviendo ya Nos estamos recuperando de la pandemia y fue una experiencia espectacular Espectacular, fue muy acogedora, también teníamos el cambio de recorrido, nos tocó a nosotros Y es un recorrido que no me había planteado nunca pero es muy bonito ver el casco antiguo, la verdad Yo voy por esa parte también A mí me sorprendió, me sorprendió Además es que en septiembre no había prácticamente gente Y no sé, era como todo muy íntimo, la verdad No sé, tuve la sensación de estar súper acogida por las calles Y qué fallera mayor de Valencia dirías que es un referente para ti Para mí, Marina Cibera, sin duda alguna Sin duda alguna, creo que su espontaneidad, su carisma El cómo ha tratado al mundo fallero Cómo ha mostrado esa pasión por las fallas inculcada desde bien pequeña Creo que esa forma de representar a Valencia ha sido espectacular Sobre todo por lo cercana que era, por lo amiga que podía llegar a ser Ahora te voy a decir una frase y tú me contestas con una pequeña reflexión ¿Las cortes de no tienen un papel secundario? En algunos casos sí, en algunos casos sí, obviamente Al final no todas pueden llegar a ese cargo de fallera mayor de Valencia Y creo que efectivamente, pero bueno, también es cierto que con el tiempo Se van adaptando y cada vez les van dando más responsabilidad Creo que es una muy buena medida Y que bueno, pues en un futuro, obviamente a lo mejor no estará al mismo nivel Que la fallera mayor de Valencia, pero ¿por qué no puedan hacer más actos ellas? En mi falla siempre trabajan los mismos Yo creo que en todas, ¿no? Un poquito Yo creo que siempre pasa, a ver Es como todo, al final No todo el mundo siempre está dispuesto a ayudar o a bajar incluso O sea, hay muchas veces que la gente vive muy diferente las fallas de como lo vivimos nosotros A mí no me importa estar ayudando en lo que sea, estar participando en lo que sea Pero hay gente y modos de ver las fallas Pero bueno, nada es reprochable Vale, ahora te voy a decir una palabra y tú me contestas con otra Vale Fallas Familia Falla Mi comisión Indumentaria Indumentaria, tradición Pólvora Máscletas Torres de Serrana Historia 9 de octubre Fiesta Y... ofrenda Sentimiento Y el barri El barri y la casa La casa Tenía que acabar con la broma Detendible, detendible Bueno, pues nada, Carlota Hemos llegado al final de la entrevista Nada, disfruta mucho de la experiencia Nos vemos la semana que viene ¿Otra vez? Otra vez, sí, sí Ahora ya todos los fines de semana, como quien dice Bueno, en agosto no, en agosto vacaciones Descansamos, descansamos y cogemos fuerza para septiembre, va, va Y nada, muchísima suerte para el día 30 en la fondeta Muchísimas gracias Adiós Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!